En este mundo el favor comentar, historia nos da la ciudad En este mundo el todo cuyo más nos mostraré, es espectacular Bueno gente vamos a arrancar, vamos a cruzar la vía San Martín Ya estamos dejando atrás lo que es Adrogue Y ahora vamos a ingresar a la parte de la localidad de Cursaco Esto es Avenida Escola, Ruta Provincial 210 Seguimos con una ruta sin demarcación, mano contra mano obviamente Muchos árboles, no tanto tráfico por ahora Hay una pequeña placereta acá a la derecha Esta es la calle Perón, dice el cartel Perón, está por todos lados El tramo que estamos haciendo ahora, lo vamos a hacer hasta Camino de Cintura Porque yo ahí les quiero explicar algo Que ya en su momento se los conté cuando hice Camino de Cintura Pero ahora que estamos haciendo Ruta Provincial 210 Vale la pena poder recalcarlo Seguimos con la avenida Escola Una ruta provincial un poquito más angosta de lo que veníamos teniendo No alcanzo a ver como se llama esa calle Espectacular Arrancados Acá el segundero Que no explicaba cuanto quedaba para poder cruzar Eso está bueno Bueno, este es Huerto Primo Acá mi de hecho Huerto Primo Nos va a llevar hasta las vías del Ferrocarril Roca Que si podemos seguir con las vías Nos lleva a la estación del Burzaco Lo que pasa es que ahora no hay ninguna calle Y esta que viene ahora, que es Rojas Es contramano Pero acá a mi derecha tenemos a la estación del Burzaco En Huerto Primo queda mejor El Primo de acá viene a un pulver Que se llama Cristóbal del Colón Acá volvemos a la izquierda como mutante Ya hay más coches por acá Ya hay más coches por acá Pasa que a medida que nos vamos acercando Vamos a llegar a lo que es camino de cintura Ahí se va a meter más el tráfico que hay ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Se ve el parado ahí? ¡Vamos! ¡Aquí está bien! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Yo González, viaje en moto, espectacular, hoy con la ruta provincial 210 y ya llegamos a la rotonda de Adrogué, la rotonda que cruza el camino de cintura, ruta provincial 4 con la ruta provincial 210, la que estamos haciendo ahora, nosotros venimos desde el remedio de escalada, venimos desde el sur, pasamos por Adrogué y nos vamos para al lado de Bransen, Bransen, Coronel Bransen, así que nuestro destino final será Coronel Bransen, ahora estamos en ruta provincial 4 y ruta provincial 210, allá atrasada San Justo, se va a parar Richeri, allá está Florencio Varela, bueno gente yo González, seguimos viaje, hasta luego.